Te gusta el whitel ave, sabemos que fuma fame Impregnado en baron dandy, te vas a ver si pillas chat y miake Cuanto grapuleo veo 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 Cuanto grapuleo De ceja te va a delatar Esa corbata granate, hijo mío Que mal te sienta Ese pelo embominao Y pa' colmo tu raya al lado No se puede ser más cateto Y no eres nada discreto Donde vas androneante Alguien quieres engañar Nadie te ha mirado Ni tampoco te va a mirar Cuanto grapuleo Cuanto grapuleo veo 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 Cuanto grapuleo Te gusta mucho un escote y también un bote de rap Te tenemos ya escuchado y sabemos de qué va Se te nota en la mirada y no lo puedes disimular Las pupilas se te dilatan cuando una chat y tú ves pasar Hay poca sustancia a mí, pero cuánto ganadeo En vez del brevo es mensual, a ver si te culturizas más Cuánto grapuleo veo 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 Te gusta el figuring a ver Sabemos que fuma fame En twain, trena de barondandy Te vas a ver si pillan chat y me voy a punto Cuánto grapuleo veo 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 Cuanto grapuleo veo, veo, veo Cuanto grapuleo, veo, 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 Gracias por ver el video.